Bienvenidos al sexto día de nuestra Vendimia Digital 2020. Hoy, por primera vez, mostraremos cómo funciona nuestro panel de cata con los expertos de Bodegas Pomar. Acompáñennos. Para nosotros es muy importante que exista el panel de cata acá en Bodegas Pomar, ya que mediante él podemos tomar decisiones, que son parte desde el proceso inicial, desde la recepción de uvas hacia los procesos de fermentación, procesos de maceración y fermentación, donde se hacen evoluciones constantes de cómo va el vino, cómo se va formando, cómo va evolucionando. Este panel, en cada una de las etapas, evalúa. También se evalúan los posibles escupajes o ensambles que se logran de las cosechas. En este caso, las cosechas de reina tenemos que hacer evoluciones de ellas y de ahí destinar los productos hacia dónde van y conocerles el destino final. También se hacen las evaluaciones sensoriales sobre los productos que se previo al embotellado. Luego de su embotellado, también tenemos que hacer una evaluación sensorial para conocer cómo va ese producto y si puede salir al mercado o está listo para su comercialización. La función del panel de gata, tal como les comenté, es evaluar visual, olfativo y gustativamente todos los productos que elaboramos en bodega de gata. Como podemos observar, acá estamos en este momento evaluando el fresante rosado de la cosecha de 2020 y igualmente cada uno de los integrantes del panel hace una degustación donde describe todos sus atributos de las tres variables, como vista, olfato y gusto. De ahí hay una discusión o un debate dentro del panel donde se toma la mejor decisión acerca de este producto. Una vez consensuada esa decisión final, llegamos a tomar una decisión que es el paso siguiente o la evolución del vino o el destino final de este vino. En este caso, el panel referente al fresante rosado de la cosecha de agosto 2020 decide que el vino ya se encuentra listo para su embotellado, lo cual da por terminado la cosecha de agosto 2020 del pomar fresante. Fue un placer para nosotros mostrarles este proceso tan importante como es nuestro panel de gata. Hoy, nos despedimos de Planta Pomar, después de estos maravillosos días recorriendo sus instalaciones y compartiendo con ustedes los diversos procesos de elaboración de nuestros vinos y espumosos. Mañana, los esperamos para continuar en nuestra Vendimia Digital 2020, con una sorpresa que seguro disfrutarán. Bodegas Pomar. Descúbrelo. Vívelo. Créelo. Música Música Música